Si quieres comer un rico cereal pero vaya te falta una cuchara porque no entiendo como tienes dos platos y no tienes otra puta cuchara pues haz lo siguiente compra silicona y una pistola silicona ahora metele silicona a la cuchara y crea otra cuchara que dime loco pero podrías haberte comprado una cuchara con ese dinero en vez de gastar en silicona pero ahora podrás disfrutar de tu rico cereal con sabor a puta silicona.